Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro García, soy psicólogo y hoy vamos a hablar un poquito sobre evitar y afrontar. Cuando el ser humano se encuentra metido frente a una situación que parece problemática, tiene casi que dos escapatorias. Una es evitar ese problema y meterlo debajo de la alfombra y la otra, que es un poco más adaptativa, es hacerle cara a esa situación y reconocer que es incómoda, que va a generar una serie de emociones que son disconcordantes, que son incómodas de percibir, incluso se sienten maluco dentro de mi cuerpo, pero que de alguna u otra forma permiten que mi evolución y mi trascendencia dentro del proceso tenga un punto final. Cuando evito, postergo el dolor, postergo el problema, pero cuando lo afronto o cuando enfrento esa situación reconozco que es incómoda de resolver, pero aún así me doy la posibilidad de hacerle frente para poder solucionarla de una forma un poquito más adaptativa y sana. ¡Gracias!